Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate sobre esta noche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esta sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que en cada hombre hay una como tú Pero homicidio, lo ocuparás con alguno, igual que yo lo dudo Porque esta vez la callas la vida Me pides que sigamos en lo antiguo Amigos para que maldita sea Ahora a mí yo lo perdono, pero a ti te amo Y pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho a tú Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices no siento, no te quiero Y de mí me vas con esa historia entre ustedes ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego marcharte Porque de mí no debieras preocuparte Pero debes provocarle que yo describiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Que habla de tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho a tu Que mis problemas sabes que se llaman tu Solo por eso tu me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tu dices lo siento no te quiero Y te pruebas con esa historia entre mis dedos Amor, tu me quieres que estés Siempre volviendo un poquito Y viene la tarde Hay una cosa que yo no te he dicho a tu Que mis problemas sabes que se llaman tu Solo por eso tu me deshacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tu me deshacerme duro En cambio tu dices lo siento no te quiero Escapate mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!